Ahora vamos a hablar con Jorge Sandoval, el jefe nacional de Agroideas del Ministerio de Agricultura. ¿Y por qué? Porque se ha hablado de que luego de la pandemia de salud, del coronavirus, podría haber una pandemia de hambruna, de abastecimiento, de crisis alimentaria. Señor Sandoval, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Cuéntenos primero de este tema macro, de ahí vamos a analizar algunos temas micro que hace su sector. ¿Pero usted identifica que puede haber alguna crisis alimentaria para los próximos meses? En realidad la oferta se ha mantenido, se mantiene y la proyección es que se siga manteniendo. El tema, lo que se está o se ha restringido por obvias razones es la demanda. Entonces, a eso estamos apuntando. Se han tomado algunas medidas como, por ejemplo, la feria, la chacra a la olla para permitir que los productores puedan llegar directamente al consumidor final. Porque el problema más que la oferta es la demanda ahora mismo, ¿no? Esperamos que poco a poco con la implementación de las fases se vayan abriendo nuevos negocios para que puedan permitir nuevamente reactivar esta economía de la pequeña agricultura familiar. Correcto. Y esta hambruna que anuncia la OMS más es por los países más pobres, que no tienen capacidad de autosostenimiento, de una agricultura como la podemos tener en Perú, en la cual podemos autoabastecernos, ¿es así? Correcto. Ten en cuenta que Perú es uno de los países agrícolas por naturaleza, ¿no? Buena parte del PBI viene de allí, pero sin embargo, definitivamente hay producción que podemos indicar que está llegando a los mercados con ciertas, no deficiencias, sino con algunos obstáculos propios de las medidas, ¿no? Generadas por esta pandemia para justamente cuidar la salud de la población, ¿no? Correcto. Pero reitero, reitero, el tema de la oferta productiva, digamos que no hay mucho peligro, al contrario, la oferta está. La idea es generar mayor demanda poco a poco, ¿no? Correcto. A ver, ahora vamos a temas más locales. El sector agrario, ¿cuánto de presupuesto se está dedicando para la reactivación del sector agrario del Perú? Como usted dice, poca demanda, la oferta no está teniendo, no les están comprando a los agricultores toda la mercadería o no sé cuál es la situación. Si nos puede aclarar eso, por favor. Mira, el Ministerio de Agricultura ha tomado una serie de medidas, una de ellas, la que te estaba comentando, la de la feria de la Chacra La Hoya, se tiene previsto hacer 900 mercados itinerantes que puedan llevar, como te repetía, la producción de esta pequeña agricultura directamente al consumidor final. Ten en cuenta que en la cadena comercial hay varios componentes, hay varios intermediarios. Con esta estrategia lo que se está buscando es que el margen que obtienen todos estos intermediarios llegue directamente al productor y se está ayudando en todo el tema logístico para que puedan llegar directamente, ¿no? Son 900, ya hay algún avance de esto y se tiene previsto seguir implementándolos hasta llegar al objetivo. Luego hay una segunda medida que se trata de la inyección de 150 millones para generar empleos temporales a través de núcleos ejecutores. Este presupuesto ya está en el Ministerio de Agricultura y se va a realizar o implementar a través de estos núcleos ejecutores en coordinación con las juntas de usuarios o comités de riego. Esa es una de las segundas medidas. Tercero, está el bono rural. Este bono rural que va a beneficiar a más de un millón de hogares rurales que están dedicados a esta pequeña agricultura familiar, que no es el objetivo de solucionarles el problema económico, pero sí es una ayuda, un paliativo a toda esta crisis. Ten en cuenta que el sector agrícola es un sector bastante golpeado, y más en una situación en la que estamos atravesando, donde hay mucha producción que se ha perdido. ¿Cuánto es el bono rural, el monto que está asignando, sabe usted, señor Sandoval? Estamos hablando de 780 soles por hogar. Ya, hay gente acá, nos escribe un agricultor del Valle de Chillón, de la provincia de Canta, indicando que el bono no va a llegar a todos. ¿Es así, como el señor dice, o se tiene que empadronar? ¿Cómo se puede...? Lo de página todavía no ha salido la lista, ya debe estar en esta lista de beneficiarios, está trabajando el Ministerio de Agricultura, el Ministerio, el MIDIS y el MEF. Entonces, no podemos ahora hablar, y está bien la preocupación del señor que se ha comunicado, pero aún no podemos hablar de si me tocó o no me tocó, porque todavía recién está preparándose la lista que ya pronto va a salir publicada y se va a poner todos los medios necesarios para que lleguen a través del Banco de la Nación, a través de las diversas entidades financieras. Incluso se está viendo en algunas zonas donde no llegan las entidades financieras ver la solución, pero se está trabajando en ello. Este es el bono rural, como te digo, es una medida, una de las medidas que ha tomado el Ministerio de Agricultura, y luego tenemos una medida que está relacionada al financiamiento. Se ha dispuesto 600 millones de soles para otorgar créditos a la pequeña y mediana agricultura a través del Fondo AgroPerú, a unas tasas muy bajas, que estamos hablando de tasas de 5%, y dentro de ese paquete de 600 millones de soles, una parte, que son 65 millones de soles, está destinado a ejecutarlo en esta pequeña y mediana agricultura también, pero a través del Fondo No Reembolsable de Agroideas. Mientras una parte de estos 600 millones corresponde a créditos que tienen que devolver, lo que corresponde a Agroideas es una intervención o ejecución de planes de negocios. Por ejemplo, ¿qué tipo de planes? Porque ustedes han sido el sector más innovador siempre de agricultura. ¿Qué proyectos nos puede decir? Hemos intervenido en varias cadenas productivas. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza una organización de Huancabelica, a la que hace muchos años le ofrecimos y tuvo acceso a un cofinanciamiento para un plan de negocios, para la construcción de una planta de procesamiento, y hoy en día exporta directamente a mercados internacionales papa SNAP, debidamente embolsados con un valor agregado, ¿no? Entonces, esto fue un impulso. Si bien es cierto, el cofinanciamiento que le otorgamos fue una ayuda. Ellos han seguido avanzando por cuenta propia. Tenemos también organizaciones pequeñitas, pequeñitas, que han estado dedicadas, por ejemplo, a la crianza de cuyes, y los cuyes los criaban solamente en el patio de su casa, en condiciones que no eran las más adecuadas. Y ahora, a través de un plan de negocios, se les pudo hacer la construcción de galpones, donde han triplicado, cuadrificado la crianza y los ingresos económicos. ¿Cómo un agricultor, un productor pecuario puede comunicarse con ustedes para poder presentar su plan de negocios o ser ayudados en su plan de negocios o para poder pedirles una ayuda con respecto a algunas necesidades que estén teniendo de no poder colocar sus productos? Mira, Agroideas, ahora mismo, en este contexto de cuarentena, comentarte que estamos cumpliendo la restricción indicada. Sin embargo, hemos puesto a disposición de la pequeña y mediana agricultura a estos agricultores toda nuestra plataforma virtual. A través de nuestras redes sociales hemos tenido comunicación directa con ellos a través de videoconferencias y las personas o los agricultores que quisieran comunicarse con nosotros tienen un correo que hemos generado para absorber cualquier tipo de duda, cualquier tipo de ayuda que requieran, y es trámite documentario arroba agroideas.gov.pe. A través de este correo hemos seguido atendiendo. Hay organizaciones que ya tenían el beneficio de Agroideas y han seguido la ejecución a través de los desembolsos. Hemos atendido solicitudes de organizaciones nuevas. El viernes pasado hemos tenido un consejo directivo donde se ha aprobado 14 planes de negocios nuevos dentro de esta cuarentena que implican una inyección de 10 millones de soles. El próximo viernes, el viernes 8 de mayo, tenemos un nuevo consejo directivo para aprobar un nuevo paquete de planes de negocios. Entonces, hemos seguido trabajando, seguimos trabajando y estamos a total disposición de los agricultores. Ok. Listo, señor Sandoval. Muchísimas gracias por su participación y también a cuidarse y gracias también por estar ahí. Y eso hay que felicitar a todos los que están trabajando y dando todo por el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.